¿Sabías que las iguanas tienen dos penes? Las serpientes y lagartos, saurios, poseen un pene bilobulado denominado hemipene. Dicho órgano se encuentra resguardado en la cola, en un lugar llamado cloaca, y puede emerger por una abertura a voluntad, generalmente durante el coito. Algunas iguanas eyaculan en diversos lugares durante la época de celo en los intentos de cópula. Estos hemipenes están formados por tejidos musculares de carácter eréctil vascular, recubiertos por una piel escamosa a modo de cilindro, la cual dispone de un sistema de lubricación gracias a unas células en forma de cáliz. Los hemipenes son elásticos y fibrosos, y la iguana los usa por turnos en la cópula, la cual dura unos 15 minutos.